y ahora llegamos al pueblo de añasco hacienda dos soles esta propiedad para la familia para una familia de 10 personas está chulísima familia es una casa de dos pisos que básicamente usted puede disfrutar usted puede disfrutar el primer nivel de la propiedad que está en los cuartos una sala amplia y cocina que está completamente equipada pero esta casa tiene mucha diversión se llama hacienda dos soles así mismo usted lo consigue en todas las redes sociales y aquí están los primeros dos cuartos tienen aire acondicionado tienen este tiene dos camas lo tiene dos camas así que esto está nítido para familias y amistades para disfrutar un weekend para pasarla de lo lindo en el pueblo de añasco hacienda dos soles así que tienen otra alternativa para disfrutar de el pueblo de añasco y miren esta es la parte que más nos gusta aquí hay villar aquí hay carioque aquí hay para tirar los dardos este es el área de entretenimiento que está chulísima y usted también la puede disfrutar acá en hacienda dos soles en el pueblo de añasco familia de verdad que si esto nos gustó muchísimo pero hay más hay más vamos para las áreas que a usted le gusta las áreas verdes naturaleza y la vista al río es increíble en esta propiedad que hay unos columpios para usted sentarse pasarla tranquilito ver el río y disfrutar de esta montaña acá en la parte de arriba hay una jamaca y usted mire se acuesta aquí hecho un sueñito mirando así miren el río allá abajo miren la casa la vista increíble acá en hacienda dos soles en el pueblo de añasco familia de verdad que esto es increíble pura naturaleza está chulísimo y acá arriba también tienen una cabaña para pareja o pues también pueden usted quedarse con los niños acá arriba está también recién hecha está muy bonita al natural así en el pico de la montaña así que busque hacienda dos soles en todas las redes sociales miren este camino que te lleva a la diversión a lo que usted le gusta gente esta área está nítida aquí está el barbecue más vistas impresionantes y esto que es lo que usted está esperando la piscina miren esta vista qué clase de espectáculo familia miren el río allá abajo ustedes saben que ha llovido muchísimo estos días pero con todo y eso se ve increíble miren esta piscina miren la casa como se ve desde acá arriba todo esto es hacienda dos soles en el pueblo de añasco búsquenlo en todas las redes sociales entre a su cuenta síganlo denle like de verdad que está chulísimo